Hola, bienvenidos y bienvenidas a una sesión más de Descubriendo la Ciencia Abierta, un evento impulsado por el Hub de Innovación de Quito, la Red de Investigación de Conocimiento y Software Hardware Libre, a través de su grupo de trabajo de Ciencia Abierta, y el Open Lab, el Laboratorio Ciudadano de Tecnologías y Cultura Libre. La semana pasada tuvimos a Sandra Franco y Humberto Debatt y estuvimos debatiendo, no, qué mal chiste, estuvimos conversando sobre los pros y los contras de los preprints y estuvimos hablando sobre algunas cositas interesantes, unas informaciones importantes que nos daban sobre los casos en que aportaba de manera importante a la comunicación científica los preprints. Fue una sesión muy dinámica, con participación del público, muy inquieto, hubieron muchas preguntas y además también hubo mucha interacción. Y bueno, hoy tendremos el honor de tener una vez más en el Descubriendo la Ciencia Abierta, a Ariana Becerril García, una de las grandes referentes de la región en Acceso Abierto y Ciencia Abierta, a quien admiro mucho y además soy fan, debo decirlo. Y estaremos también en compañía de otro grande referente de la región de Acceso Abierto y Ciencia Abierta, como Juan Pablo Alperín, que nos acompaña de nuevo acá en Descubriendo la Ciencia Abierta. Y estaremos cerrando con broche de oro este ciclo, este segundo ciclo que fue dedicado a los preprints tan necesario para comprender su dinámica, su importancia para la ciencia abierta. Y justamente de eso vamos a hablar el día de hoy. Nos van a conversar Ariana y Pablo sobre los preprints como herramienta en la ciencia abierta. Si se perdieron las sesiones anteriores, pues recuerden que pueden darse una vuelta por el canal de YouTube de estas tres organizaciones que impulsan este evento, del Hub de Quito, la Red de Conocimiento Libre y el Open Lab. Ustedes pueden ver ahí los enlaces de estas, cómo acceder a los canales de YouTube de estas organizaciones. Y van a encontrar las sesiones grabadas, las nueve sesiones y esta es la sesión número 10. Si han llegado hasta aquí, hasta la sesión número 10, religiosamente, entonces ya son acreedores de un certificado por participar en estas sesiones. Recuerden que deben de tener 10 sesiones asistencia mediante el enlace que se compartirá más tarde, ya casi al final de la sesión donde ustedes puedan registrar su asistencia. Si no, bueno, pues todavía nos quedan unas cuatro sesiones más porque la próxima semana daremos inicio al ciclo 3 que tendrá cuatro sesiones y estamos pensando en una sesión de cierre que todavía la estamos un poco pensando, un poco coordinando, ya veremos, pero por lo pronto tenemos ya listas cuatro sesiones para la próxima semana que también van a estar muy interesantes. Ahora, hoy nos acompaña Carolina Quesada en la moderación, a quien pues también tenemos la dicha de contar con ella en esta serie de sesiones sobre ciencia abierta. Ella es investigadora postdoctoral de la Universidad Bernardo Ojín en Santiago de Chile, es bioquímica de la Universidad de Chile y doctora en biotecnología de la Universidad de Manchester y además ella es miembro director del grupo de investigadores jóvenes, asesor de E-Life, E-CAC y coeditora en jefe de S-R-Life, un blog para que científicos jóvenes compartan sus experiencias e ideas relacionadas a su vida en ciencias. Bienvenida Carolina, gracias por estar acá con nosotras. Sí, muchas gracias Francisco por la invitación, es un honor poder estar aquí presentando a tan destacados exponentes. Bueno y en primer lugar quería hacer como una pequeña introducción para que la gente que no está observando sepa más o menos de qué se trata y si es que se han perdido las sesiones anteriores no no se queden atrás. Bueno, entonces creo que así de modo muy general, bueno, ¿qué es un pre-print? ¿De qué está hablando la gente? Bueno, es la versión temprana de un artículo académico, ¿verdad? La cual se hace disponible al público para que otros puedan leerlo gratis online antes de que éste sea revisado por sus pares o publicado en una revista académica. ¿Qué beneficios ofrecen? ¿Por qué somos tan asidos a hacerles propaganda? Bueno, primero que todo porque la información se puede compartir rápidamente y de manera abierta, que es lo que nos convoca hoy día, ¿cierto? ¿De qué manera eso nos puede ayudar como científicos y de hecho el impacto que ha tenido sobre todo ahora con la pandemia, ¿verdad? Que es como un caso emblemático en lo que esto ha sido tremendamente importante. Otro beneficio es que en general se ha visto que hay un aumento de las citas a los artículos que finalmente son revisados, que primero son como submitidos, ¿cierto? Como pre-print y que luego se publican y requieren, o sea, finalmente tienen muchas más citas de esta manera. Pueden recibir comentarios, ¿verdad? Para que el manuscrito final sea mucho mejor. Entonces hay como una retroalimentación constante, ¿cierto? De la comunidad científica que ayuda a la mejora de un manuscrito. Y de hecho me gustó mucho lo que se hablaba en la sesión pasada, que ahí lo llamaban como un manuscrito más viviente, ¿verdad? Porque está en constante evolución y va creciendo y va mejorando, ¿cierto? A medida que la comunidad va añadiendo comentarios y dando feedback. Los pre-print también resultan una evidencia de productividad, ¿cierto? Que permite en muchos casos postular a fondos y a trabajos y da cuenta de qué tanta actividad, ¿cierto? científica que tanta producción está teniendo alguien. Por otro lado, aunque este a veces es un miedo, ¿verdad? En verdad sí se puede establecer prioridad de descubrimientos de ideas que han indexado de alguna manera. Entonces ahí hay una forma, ¿cierto? De que la gente tenga claro en qué momento sale esta información y a quién pertenece. Y por otro lado, que es muy importante, que facilita la cooperación y ayuda a mejorar las redes entre profesionales. Y esto es muy importante sobre todo para los científicos jóvenes, ¿verdad? Que ayuda a que se expanda y que puedan tener mayor visibilidad, mayor visibilidad y contacto con otros científicos en el mundo. Entonces este es como un resumen que salió publicado en Plus Bio, en una publicación reciente, que habla un poco sobre los prepping y lo importante que son, ¿cierto? Aquí se ve como un diagrama que promueve la ciencia abierta, ¿verdad? Ayuda, promueve carreras, promueve la diversidad, ayuda a obtener financiamientos, permite una mejor forma de revisión, ¿cierto? Por los pares, por la comunidad, aumentar la reproducibilidad. De alguna manera se pueden acomodar, ¿cierto? Los resultados negativos que muchas veces con el sistema actual de publicación quedan un poco escondidos o invisibles, permite mayores correcciones, revisiones, etcétera. Y eso es un poco lo que queremos conversar hoy día, ¿verdad? Ay, ayuda a la transparencia ya, muy importante, y mejoras en la reproducibilidad. Pero ¿qué debemos tener en cuenta? ¿Cierto? Que como ha sido revisado por pares, ¿verdad? Es algo que está, cierto, en proceso. Y que, pero lo que sí es que hay algunas revistas que no aceptan artículos que están publicados como preprint, aunque cada vez son menos, ¿verdad? Entonces queremos ver también como qué sucede en Latinoamérica, cuáles son los países, por ejemplo, que publican más preprint, o en qué estado son más los científicos senior, o hay más jóvenes, qué sucede en la región, ¿verdad? Acá también hay un artículo publicado en eLife, en el que se muestra como un mapa de calor, ¿verdad? De cuál es la situación un poco mundial de los preprint que se han enviado a BioArchive previo al 2020. Y se ve que, claro, hay muchísimo más, ¿cierto? Por ahora en las regiones de Norteamérica, en Inglaterra, ¿verdad? En Australia, seguido por algunos países, ¿cierto? Como China. Y hay mucha menor representación, ¿cierto? En lugares como en África, bueno, no en Sudamérica, Brasil ahí está un poco más importante, ¿cierto? En la región. Pero bueno, esto también es lo que se ve en BioArchive, ¿verdad? Sí, seguramente en otras plataformas como Cielo o algunas otras más regionales, esto no están así. También se puede ver que hay ciertos factores como las descargas de preprint que puede ayudar en ciertos lugares, ahí se ve un poco más representación de México, de Chile, Brasil, al menos en la colita. Y qué porcentaje de esos preprint también después son publicados. Y se ve que en general hay como un 60%, que es como la media de los preprint que se publican, que no es tan distinto a lo que sucede cuando se someten los drafts. Y ahí vemos también una representación ahí importante de México, Brasil y Chile también en esas estadísticas. Entonces, bueno, hoy día queremos pasearnos por varios temas. En primer lugar sobre preprint y que rol ocupan en el acceso a la información científica, ¿verdad? Luego, cómo estos preprint pueden facilitar prácticas de ciencia abiertas. Y finalmente, ¿cuáles son las tendencias emergentes y cuáles son los siguientes pasos para que esto sea, se mantenga como algo valioso y útil para la comunidad, ¿verdad? Entonces hoy día no va a estar exponiendo, ¿verdad? Ariana Berrasegui García, que ella es profesora, ¿cierto? De la Universidad Autónoma del Estado de México. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores de México. Cuenta con estudios de tu grado. Maestra en ciencias de la computación. Tiene un currículo aquí muy impresionante. Es miembro del equipo fundador de Red de Revistas Científicas de América Latina y el Caribe, España y Portugal, que es Redalic.org. Es cofundadora de la Red Mexicana de Repositorio Institucional y forma parte del Comité Directivo de Investigación en Open Infrastructure. Miembro del Consejo de Global Stabilibility Coalition for Open Science Services, así como del Consejo Director of Open Access Journals. Y bueno, y Juan Pablo Perín, que es profesor de la Universidad de Simon Fraser, director asociado del Public Knowledge Project y director de la Scholarical Communications Lab. Su investigación y trabajo incluyen temas de acceso abierto, métrica alternativa, uso de tecnologías en el ámbito académico, para mejorar calidad, impacto y uso de la investigación, especialmente para que ellos fueran al sistema universitario. Bueno, y los vamos a dejar con ellos, ¿verdad? Y los invitamos a todos a escribir sus preguntas en el chat para que sean discutidas en la segunda parte de la sesión. Eso. Entonces, como primera cosa, ¿verdad? Hay mucho que hablar. Hay muchos temas interesantes que abordar, pero sobre todo saber conocer un poco más de cuál es su perspectiva, cómo se llegaron a interesar en los PEPIN y en la ciencia abierta y un poco de su camino. Bueno, pues no sé el orden, pero si puedo tomar la palabra porque luego Juan Pablo no la suelta, entonces ya lo conozco. Muchas gracias por la invitación. Gracias, Carolina, por la presentación y Francisco, por la oportunidad. Bueno, pues es un tema muy interesante tocar el tema de los preprints. Hay algo que sin duda, y tal vez esto pudiera ser algo que nos enseñó mucho la pandemia en los últimos meses, ¿no? El cómo podemos acelerar la comunicación de hallazgos y es por ello que ciertas disciplinas, como la medicina, como la física, que necesitan una inmediatez mucho más acelerada para la publicación de resultados, pues los preprints justo jugaron y juegan un papel muy importante en este tipo de disciplinas, ¿no? Hay, como en todo debate, me ha tocado escuchar posturas en contra totalmente de los preprints debido a su falta de revisión por pares, por ejemplo, ¿no? Y a la falta de, pues, de legitimidad de alguna forma porque no tiene esta revisión o validez de la comunidad científica y todo lo contrario, ¿no? Justamente las ventajas que Carolina ya mencionaba al inicio de la sesión. Entonces, desde mi punto de vista, yo sé que ahora vamos a entrar un poco más a las preguntas, pero desde mi punto de vista y desde la perspectiva de las revistas científicas, que es un poco más nuestro trabajo, nuestro foco acá en Redalic y con lo que hemos hecho con Amelica, en fin, y diferentes proyectos en los que estamos inmersos, que si tengo oportunidad también lo mencionaré un poquito más adelante, pues para nosotros los preprints es una complementariedad muy interesante de las revistas científicas. Para nada es un asunto de sustituir una cosa por otra, ¿no? En el mundo caben muchas cosas. Y así como hay, y todos estos formatos tienen validez, desde un libro, un capítulo de un libro, una comunicación en una conferencia, un seminario, un webinar como el que estamos trabajando hoy, todas son formas de comunicación y de alguna forma pueden promover la colaboración entre pares, pueden permitir la discusión, pueden abrir, en ese sentido, ideas a la comunidad. Y la comunidad es a la comunidad a la que toca tener las reservas correspondientes respecto al tipo de formato y al acercamiento que estamos teniendo al conocimiento. Es decir, si estamos leyendo un blog, probablemente tenga ciertas limitaciones en cuanto a rigurosidad, precisión, probablemente, ¿no? Esta revisión de la comunidad científica, por ejemplo. Pero tiene un sentido y tiene una validez. Lo mismo sucede, claro, me fui desde los blogs, pero no es que los esté comparando con los preprints, pero a eso iba. Hay muchas formas de comunicación. Y a mí me parece que los preprints son un complemento muy interesante que nos permite, sin duda, la transparencia, por un lado, porque el abrir a la comunidad científica un trabajo, aunque no esté revisado por pares, implica exposición al público, exposición al escrutinio público y al escrutinio científico. Y de entrada eso ya tiene una gran validez, porque entonces estamos no solamente recibiendo o esperando esa retroalimentación, sino que también exponiendo si hay algún error en mi investigación, pues entonces ahí puede ser detectado, puede ser retroalimentado, e incluso pueden generarse estas redes de colaboración para que este trabajo sea enriquecido. Luego hay iniciativas que toman estos preprints o de alguna forma interactúan, por ejemplo, con las revistas científicas, para que estos preprints pasen a una etapa de evaluación. Ahí encontramos inclusive también algunas, a veces, limitantes por parte de las revistas, que si este trabajo ya fue publicado anteriormente, aunque sea en formato de preprint, pues hay revistas que no les gusta que eso haya sucedido y a veces ni siquiera lo quieren tomar para la revisión por pares. Entonces yo creo que es parte de la evolución de la comunicación científica. Las tecnologías de información actuales nos permiten ser productores de conocimiento y hay veces que esperar por un proceso de revisión por pares cuando tenemos probablemente una contribución hacia, por ejemplo, no lo sé, salud pública, la elaboración de una vacuna, un tratamiento médico, pues hay que compartirlo y hay que compartirlo diciendo aquí está, lo pongo a su consideración, aquí tómenlo, no está revisado por pares, pero estoy dispuesto o dispuesta a recibir retroalimentación y después de ello pueden enriquecerse y pasar a la revisión por pares, ¿no? Entonces ahí es donde creo que es parte de un ciclo de generación de conocimiento y es donde creo, me parece, juegan un papel muy importante. Sí, de hecho esa retroalimentación de la que hablas es tremendamente valiosa porque al final, claro, cuando uno submite un artículo a una revista, esa revisión casi siempre es muy secreta, ¿verdad? Está oscura, está entre, no sé, tres, cuatro editores, en cambio, claro, quizás uno pone en el dispositivo el preprint y está abierto a toda la comunidad y está abierto a que todos puedan dar sus comentarios, retroalimenten y las plataformas actualmente recogen todos esos comentarios, entonces básicamente esa no revisión por pares es un periodo pequeño en que cuando recién lo pongo, pero luego ya es abierto y en ese sentido de alguna manera te obliga a tener una ciencia de mejor calidad también porque quieres, de alguna manera te estás exponiendo a toda la comunidad y quieres, no sé, cuidar tu reputación, que sea algo bueno efectivamente y no algo así más o menos, que creo que es incluso un poco lo contrario a los temores que la gente tiene. Supongo que puedo ahora yo también presentar un poquito de, pues, la visión que, un poco que tengo yo y también un poco desde el punto de vista de PKP, de Public Knowledge Project. En el PKP venimos trabajando, el tema, y somos principalmente conocidos por el Open Journal Systems, que es un sistema de publicación, gestión y publicación de revistas académicas, ¿no? Y eso tenemos una larga trayectoria con casi 5.000 revistas en América Latina utilizando la plataforma. Pero hace un par de años y, de hecho, creo que veíamos venir un poco el interés en los preprints por la comunidad científica y justo un poco antes de la pandemia, creo que salió justo con todo el interés que hubo durante esta pandemia en los preprints y por el rol que tuvieron en acelerar la ciencia y en acelerar la comunicación y los cambios que hubo dramáticos en cómo hacemos y comunicamos ciencia. Justo un poco antes, nosotros lanzamos un software para tratar de, para permitir hacerse como el equivalente a JS, pero para un servidor de preprints, que de hecho es lo que está siendo utilizado ahora por el cielo preprints y por otros servidores de preprints y estamos cada día como sumando algunos servidores más porque, como decimos, hay cada vez más interés en los preprints y cada, y hay más comunidades que están interesadas en hacerlo. Entonces, o sea, mi perspectiva que yo traigo, o sea, viniendo desde el mundo de las revistas y creo que en esto está, al igual que Ariana, somos las dos personas que venimos una larga trayectoria ya en el mundo de la comunicación científica a través del vehículo tradicional que es, que tiene la revisión por pares, pero con ese interés que creo que, bueno, se ha reconocido el rol que los preprints pueden tener primero en acelerar la comunicación de la ciencia y cómo se hace la ciencia, o sea, empezar a comunicar resultados y tener diálogos que permiten avanzar más rápido con comprender nuestros propios resultados y cómo ver cómo se insertan en la comunidad, qué usos tienen, pero también por otras razones, y creo que aquí también con esto nos va a dar para hablar con Ariana, que los dos también venimos desde el mundo de crear tecnologías para apoyar la comunicación de la ciencia. Y los preprints nos permiten como un campo que está menos definido hasta, por lo menos, hasta ahora, y que se está empezando a definir más y por lo cual es importante que aquellos que tenemos experiencia en crear tecnologías para la comunicación participemos, es que los preprints nos dan la oportunidad de experimentar con tecnologías de publicación que no serían aceptados por las revistas porque ya están más rígidos en su formato y en su modelo y no todas las revistas están tan dispuestas, o el campo no es tan fértil para la innovación y experimentación. Y ahí acá podemos hablar de alguna de las posibilidades que existen con los preprints, pero hay una oportunidad aquí de reinventar o empezar a poner en el campo tecnologías nuevas porque es un campo que todavía no está definido. Y la tercera perspectiva que creo que nos ofrecen los preprints es que también por la misma razón se puede también no solamente experimentar y innovar con las tecnologías, sino que también se puede empezar a experimentar y innovar con cómo hacemos la comunicación. O sea, es más fácil implementar cosas como hacer las revisiones, o sea, poner revisiones en abierto sobre un preprint que tratar de abrir las revisiones que han estado usadas en las revistas por todos estos años. Entonces tenemos oportunidades de tratar de trabajar y generar nuevas modalidades de cómo hacemos la atribución, cómo incluimos y presentamos los autores en vez de ponerlos en una lista en orden cronológico, ponerlos en una página, o sea, como digo, poner las revisiones en abierto, tratar de linkear los contenidos y tratar de que la gente trate de como vincular, poner solamente parte de los artículos dentro de un preprint y vincular a la metodología que está publicada en otro lado. Ese tipo de innovación en prácticas, y que a veces va junto con innovación en tecnología, los preprints dan la oportunidad de un poco experimentar y reinventar todo eso. Y lo cual tiene un fin que puede ser en parte por mejorar la comunicación de ciencia, pero también nos permite, y aquí totalmente alineados con la iniciativa de Amelie, en tratar de fortalecer un modelo de comunicación de ciencia que está centrado en las comunidades académicas. Por ahora los preprints no han sido, y esto está empezando ya a cambiar y por eso es importante hablarlo de manera explícita, los preprints no han sido un campo que ha estado comercializado, o sea, no es, son las comunidades académicas y disciplinares que están detrás de los servidores de preprints y de las comunidades de preprints, que es lo que existía con las revistas académicas en todo el mundo en otro tiempo, y que ahora aún en América Latina persiste hasta cierto punto, esta comunicación científica en manos de la comunidad académica y sin fines de lucro por detrás. Los preprints nos ofrecen la oportunidad de reimaginar la comunicación científica que centrando ese modelo y haciéndolo explícito, pero si no tenemos conversaciones al respecto, se va a terminar, creo que comercializando, y los preprints tienen el riesgo de evolucionar y tener tendencias a convertirse más y más parecidos a las revistas, y una vez que se conviertan iguales a las revistas, ya perdemos todas las oportunidades, habremos dejado ir todas las oportunidades que nos presentan. Y ya creo que con eso tenemos suficiente como para ir arrancando el resto de la conversación, y a pesar de lo que dijo Diana, sí puedo soltar la palabra. Sí, no, pero de hecho hay bastantes temas en los que a cada uno de ellos uno puede entrar a detallar, pero en esto de la comercialización que hablabas, ¿cómo se puede evitar eso? O no sé, porque claro, si es que en este mundo en que todo se tiende a comercializar, y porque claro, es una oportunidad, ¿verdad?, para hacer las cosas distinto, para poder, ¿cierto?, todo eso, estilos de formato, ¿cierto?, ahora poder, no sé, poner toda la metodología que queremos, cambiar todas las cosas que pensamos que evitan la transparencia, lo que sea, pero en términos de la comercialización, ¿qué se piensa respecto? Yo creo que acá, y yo sé que Diana va a tener mucho que decir sobre esto, pero para ser breve, lo primero que creo que hay que ser muy explícito de querer esto como un objetivo, esto creo que fue uno de los errores del movimiento del acceso abierto, fue en estar pidiendo el acceso abierto como la meta en sí, y aceptar cualquier modalidad de acceso abierto como un paso, como un avance, y si hacemos lo mismo con los preprints, creo que no vamos a poder evitar que eso suceda, entonces creo que el primer paso es hacerlo en explícito como objetivo, y luego no aceptar o estar, no ponernos detrás de las iniciativas que empiezan a ser preprints con modelos que son comerciales, o que se ve que van a tener un fin comercial en su futuro, entonces esos objetivos tienen que ser claros y explícitos, y tienen que estarse empezando a implementar en la fundación de los proyectos, por eso es que PKP puso este software de fuentes abiertas disponible a la comunidad, para que iniciativas de preprints puedan manifestarse como iniciativas que no están interesadas en comercializarse. Pues sí, me parece que dos temas fundamentales, por un lado el tema de la comercialización, sin duda nos da para mucho, sin duda y coincido con Juan Pablo, y agregaría en este tema de cuál ha sido un poco en la revisión de a 20 años, por ejemplo, de la declaración de Budapest, yo lo comentaba en la mañana, cuál ha sido a mi parecer el error de la forma en cómo se ha abordado el acceso abierto desde el norte, vale la pena mencionarlo Juan Pablo, que no es lo mismo desde América Latina, pero el error de la perspectiva del norte ha sido tener o diseñar un acceso abierto que se mide por cuánto está abierto y cuánto está cerrado en este instante en el tiempo, ni siquiera cuestionando si eso que está abierto en este momento puede seguir abierto en el futuro, que eso es, por ejemplo, algo que no se cuestionan a veces ni las iniciativas actuales como el Plan S, y tiene que ver con el derecho de autor y la propiedad de quien está compartiendo, si realmente puede, digamos, es sostenible el acceso abierto en el futuro o no, y es estructural o no. Entonces, ese tipo de cuestiones ha un lado al tema de principios que a mí me parece fundamental, que de alguna forma el movimiento de acceso abierto desde el norte, y ahora regreso a los preprints, pero que de alguna forma el acceso abierto que viene desde el norte es a mi parecer un poco vacío, es decir, se trata de abrir por abrir sin cuestionar nada, sin cuestionar un sistema, sin cuestionar cuáles o quiénes han sido excluidos en su momento por el sistema cerrado, por el sistema de muros de pago, y entonces por eso para ciertas regiones es muy fácil transferir los costos de un lugar a otro y ya está. Entonces, eso es lo que está sucediendo, es una triste realidad, la verdad, porque es un poco a veces decepcionante encontrarnos con ello. ¿Y qué rol juegan aquí en este ecosistema de lo comercial y no comercial, a los preprints? Es cuando aquí hay que preguntarse, ¿no? Al final, los preprints es que si bien yo lo veo como una práctica mucho más disciplinar, hay ciertas disciplinas más acostumbradas a este tipo de comunicación, pero que de alguna forma el habilitar los repositorios, y ahí es donde creo que juegan un papel muy importante, no solamente los disciplinares, ¿no? Como archive, bioarchive, que ya mencionabas, Carolina, sino también los institucionales y los nacionales, juegan un papel fundamental, ¿no? Son el vehículo perfecto para comunicar este tipo de hallazgos con suficiente inmediatez, ¿no? Y sin duda hay como todavía una especie de engrane que hace falta en este motor, ¿no? Y ese engrane es cómo los preprints pueden sí jugar ese papel de ser después o evolucionar hacia una revisión por pares, porque si vemos, un poco revisamos las estadísticas, no está pasando necesariamente, o sea, creemos que es una forma natural de evolucionar un preprint, pero no necesariamente está sucediendo, y tiene que ver con la falta de articulación de componentes en el sistema de comunicación científica, ¿no? Entonces, sin duda hay una gran oportunidad en el desarrollo de tecnología para poder realmente crear un ecosistema, ¿no? De hecho, pero bueno, me espero a la siguiente pregunta que supongo que tocará por ahí en algún momento el tema de la tecnología, nada más como enmarcando en este tema de la comercialización o no. Por supuesto que los preprints como parte también del ciclo de comunicación, pues pueden verse atrapados también en el paradigma de comercialización, ¿no? Y en el paradigma de la evaluación científica que también tiene una palanca ahí muy importante para que los preprints sean justamente valorados o no, ¿no? Y en ese sentido creo que nos encontramos en este momento como en una coyuntura en donde ellos pueden, los preprints pueden realmente despegar o no, dependiendo de este tipo de, o estas cuestiones que haya que discutir, ¿no? Claro. Y en términos, mencionabas recién que era como importante entonces promover también las plataformas como regionales y nacionales, así como de repositorios, que sean más locales. Como que en ese sentido eso ayudaría un poco a evitar como... Sin duda, Carolina, si me permites, yo creo que sí. O sea, yo creo que desde el punto de vista de América Latina tenemos que seguir invirtiendo y sosteniendo la infraestructura. A mí no me gusta usar ya la palabra regional, ¿no? Porque la palabra regional un poco lo que hace es que nosotros mismos le quitemos validez a lo que estamos haciendo pensando que es regional cuando estamos en una era donde las tecnologías de información nos permiten llegar a cualquier parte del mundo. Y en cambio, en Europa o en Estados Unidos cuando hablan... Ellos nunca hablan de regional, aunque las bases de datos que utilizan son absolutamente regionales, ¿no? Entonces, yo siempre le digo no utilicemos eso porque eso solo lo hacemos en América Latina y es totalmente inválido actualmente, ¿no? Nuestras plataformas son absolutamente internacionales como las plataformas que vienen desde el norte. Pero ya me perdí por irme al tema de las... Es súper importante mencionarlo de esa manera. Es que, claro, recién lo habías mencionado un poco de esa forma, pero en verdad, es claro, es más bien como generar plataformas propias que surjan así. Exacto. Exacto. Ese es el punto. Sostener una infraestructura que maneje la comunidad, que manejen las universidades. Y es aquí donde no podemos perder eso porque eso es lo único que nos permite tener el control. El control de lo que está abierto ahora va a seguir siendo abierto en el futuro. El control de, por ejemplo, la procesabilidad, reproducibilidad, que hablábamos de estas características, porque sabemos que mucho de lo que se publica en abierto, por ejemplo, por editoriales comerciales, no es necesariamente reproducible y procesable, ¿no? O sea, aunque se pague una PC por publicar en una revista de Elsevier, por ejemplo, y después ese artículo forme parte de la masa de artículos de acceso abierto, no puede ser, por ejemplo, utilizado para minería de texto o minería de datos, ¿no? Porque es ilegal, pues es una cosa que no te permite hacer la empresa que lo está poniendo en abierto. Entonces, esas cosas no se discuten y deberían discutirse. Y en cambio, cuando tenemos una infraestructura sostenida por la comunidad, con los intereses de las universidades y de la comunidad científica, entonces es que hay otro tipo de beneficios como esto, ¿no? O sea, los investigadores, y un poco lo comento con Redalic, ¿no? O sea, el valor de bases de datos como la de Redalic no es solamente poner el texto completo, es que pueden, el texto completo al final, si alguien llega y lo quiere procesar y hacer minería de datos y hacer estudios sociológicos de la ciencia histórica, yo que sé, lo puede hacer, no hay ninguna restricción porque ni lo limita Redalic ni las revistas científicas que están publicando este conocimiento. Entonces, eso no sucede en el acceso abierto del lado comercial. Y eso es justo lo que hay que tener muy en cuenta al momento de regresar a los preprints y crear plataformas que sean sostenidas también por la comunidad científica. Yo creo que aquí tenemos que también, bueno, un poco volver a lo que decías antes, de dónde salieron, quiénes son los que estaban, lo que han promoviendo esa visión del acceso abierto y que creo que hoy día están promoviendo la visión de preprints que se concentra mucho en qué está disponible hoy día, ¿no? Como decías, Ariana. Vemos ahora mismo que está volviendo a suceder y es verdad, perdón, quiero que esté de acuerdo de que es verdad que esa visión del acceso abierto es una visión que más bien fue presentada desde donde, desde lo que estuvieron definiendo los términos del movimiento de acceso abierto, al cual luego América Latina que ya venía siendo algo que tenía todos los objetivos y mirada, venía siendo y se terminó acoplando con esas definiciones de esa manera de verlo como un movimiento. Pero está sucediendo ahora mismo otra vez con los preprints, ¿no? Y acá vemos grupos como ISAPBio que está haciendo las cosas muy bien en términos de promover los preprints, tienen muy buenos recursos, están facilitando conversaciones, pero totalmente otra vez haciendo ese mismo, siendo desculpable de ese mismo paradigma de traer las definiciones y la manera en que el acceso abierto funciona bien para las comunidades de donde ellos están centrados y a pesar de que están haciendo esfuerzos de traer visiones desde el resto del mundo, termina siendo una visión de preprints y promoviendo hasta en lo rara rara por los preprints sin necesariamente pensar en las implicaciones para el resto del mundo. Y aquí la importancia de las plataformas que sean locales para traer los preprints al mundo, yo creo que esa es una manera de garantizar y es lo que hemos hecho con el acceso abierto y creo que tenemos la oportunidad de hacerlo con los preprints. Es una manera de tomar control y decir, bueno, por lo menos lo que es nuestro, lo que estamos haciendo nosotros, no lo vamos a arriesgar a perderlo, pero yo creo y yo creo que sí hay que hacer eso, pero que la solución más amplia sería verdaderamente insertarnos y manifestarnos con cambiar cómo se piensan y se hablan de los preprints para que sea y poner este, que el modelo que no sean comercializables, que no, que se mantengan totalmente en abierto con una definición de abierto completo, que no se empiece a cobrar por luego publicar preprints haciendo modelos de negocios sobre eso y que eso como región sí fallamos incluso en los primeros tiempos del movimiento de acceso abierto y ahora estamos muy bien manifestados con una visión que sale de América Latina de cómo queremos que sea el acceso abierto pero que en los primeros años al principio nos acoplamos a ese movimiento también de una manera no crítica y creo que hay que aprender esa lección para los preprints y empezar con la crítica desde hoy y con una manifestación diciendo no es que ustedes pueden tener su definición de los preprints de cómo van a ser que sean comerciales y nosotros vamos a seguirlo haciendo de manera distinta porque si no estamos otra vez siempre en contra de la corriente en vez de nosotros mismos decir nosotros vamos a marcar el camino y que el río corra para nuestro lado en vez de que sea nosotros tratando de llegar hasta la visión que tienen en el norte claro y al final eso de el punto de vista Macuver pero justo eso te iba a preguntar cuando dices nosotros de qué lado estás hablando es donde está mi corazón no donde está mi cuerpo pero yo creo que eso es una visión que también yo creo que tampoco es tan como blanco y negro separar así los del norte y los del sur yo creo que hay mucha gente en el norte que también tiene una idea de que ojalá esto se mantenga así en su más puro estado y si existen estas plataformas en las que eso se mantiene así como bien poderoso yo creo que va a ir agarrando más fuerza de todos los lugares en los que se se quiere mantener el mismo espíritu digamos sí pero hay que ser muy explícito y manifestarlo como principio o sea antes a priori de a tener adopción de preprint o sea no es que una vez porque esto o sea no es ok una vez que los preprints sean generalizados ahí vamos a poner los términos de cómo queremos que sean o sea hay que verdaderamente manifestar queremos que los preprints crezcan pero solo si van a crecer bajo estas condiciones porque no es no es aceptable desde mi punto de vista que crezca bajo cualquier modelo sí exactamente bueno y en relación a esto porque claro una de las cosas que más nos interesa es que se mantengan como para facilitar las prácticas de ciencia abierta de compartir protocolo de ahora sí que tenemos esas libertades de formato poder compartir todos los datos ¿cuál piensan ustedes que es como la visión de la comunidad al respecto o cuál es el estado actual ¿qué piensan ustedes que es como la percepción de la gente en relación a llegar y compartir sus datos sus resultados los genomas porque hay muchos miedos de repente también ¿qué sienten ustedes? yo creo que sí hay resistencia y por otro lado desconocimiento de lo que podrían ganar por ejemplo un investigador al publicar un preprint pero sobre todo también hay una ausencia en los sistemas de evaluación de evaluación científica y no solamente hablando de los preprints en general tienen tantas deficiencias que no acabaríamos en una sesión de mencionarlos pero tiene que ver con eso tiene que ver con al final un investigador que tiene una carrera que perseguir y que es incentivado su salario depende de ciertas prácticas evidentemente si estos sistemas de evaluación como ya está muy documentado se nos han quedado décadas atrás entonces no contemplan este tipo de salidas no contemplan por ejemplo muchas veces incluso el depósito en un repositorio o en institucional o en cualquier otro y no valoran este trabajo dentro de los sistemas de incentivos pues entonces evidentemente además de los miedos naturales y el desconocimiento pues tampoco hay una motivación adicional una política que pueda integrarlos y que pueda facilitar o acelerar la adopción entonces yo creo que esto esto es como algo que hay que desarrollar y que hay que tomar en cuenta y por otro lado el tema de la tecnología que a mí sí me parece muy importante creo que algo que que a veces pasa mucho con los preprints es pareciera ser que hay que subir los preprints y por subirlos entonces ya está ya estamos haciendo más transparentes y ya vamos a recibir la retroalimentación de los pares y no necesariamente porque no se trata solo de subirlos a la red o subirlos a un servidor de preprint se trata y técnicamente hablando yo creo que todavía tienen mucho camino que recorrer para realmente ser ese componente del ecosistema que entonces vaya evolucionando y vaya integrando ese feedback y entonces se convierte en algún momento por par en fin creo que eso no está sucediendo y aquí vale la pena comentarlo por ejemplo hay un proyecto que estamos empezando a trabajar nos han invitado a Coar en donde ellos están lo pueden buscar es un proyecto muy interesante que se llama Notify y es una forma de cómo articular los preprints hay diferentes casos de uso pero uno de tantos es articular los preprints con revistas científicas y realmente hacer ese engranaje para que los preprints sean parte del ecosistema entonces lo que estamos haciendo con Coar es por ejemplo conectar la base de datos de perdón las revistas que están en Redalic técnicamente hablando a través de Linketata cosa que ayuda mucho porque entonces estamos conectando dentro de por ejemplo si un autor deposita un preprint en un servidor de preprints o en un servidor en un repositorio institucional de alguna forma las revistas pueden identificar estos trabajos y llamarlos o incluirlos en su en su revisión por pares o viceversa a lo mejor también el autor que ya publicó su preprint después puede elegir una revista a través de estas notificaciones de Linketata elegir una revista para que después su artículo sea dictaminado entonces es como este engranaje tecnológico que realmente permitiría como tener este ecosistema y luego estamos trabajando un caso adicional junto con la referencia la red de repositorios institucionales que es a su vez una red de nodos nacionales para articular a nivel redes lo que esté depositado en la referencia con lo que está con las revistas que indexa Redalic para construir realmente un sistema insisto no quiero no usaré regional pero sé que lo entendería mejor si uso regional pero no quiero usar esa palabra pero al final sería realmente un referente de lo que no está pasando en otros lugares de articular redes de revistas con redes de repositorios técnicamente hablando para que entonces si el preprint tenga un camino por donde viajar y la tecnología también habilite esa evolución del preprint y su aportación en la generación de conocimiento creo que eso eso falta todavía está en desarrollo pero bueno ojalá pronto podamos también compartirles noticias y resultados de este proyecto sí qué importante eso que mencionas igual porque claro la idea es que ojalá exista también ese proceso de revisión por pares en las revistas que se fortalezca el sistema qué opinan ustedes por ejemplo de lo que hace ILE también eso de que solamente va a revisar aquellos artículos o drafts que se pongan como preprint primero ¿ustedes creen que es una modalidad que debería así como adoptarse en general? Yo creo que es una manera de promover los preprints pero que puede ser valiosa en este momento en el tiempo en el sentido de que todavía es guiar a ciertas comunidades a estar más abiertos y demostrar que una revista seria y una revista reconocida puede estar considerando los preprints y lo hace de tal manera de que si la práctica es más como altamente aceptada o decir que todas las revistas deberían hacerlo quizás ya es ya es demasiado creo que no es no es necesario pero estos proyectos como el que mencionaba Mariana de Notify o funciones que van a estar que están en OPS y que creo que deberían estar en todos los sistemas de preprint que ayudan a enviar por ejemplo vincular que alguien si envía su artículo a un preprint puede desde ese mismo servidor ya enviar hacer el envío a la revista o si están en una revista pueden hacer el vínculo automático con los preprints para conectarlos creo que eso sí es algo que debería convertirse en una práctica general si una revista tiene que todo tiene que haber pasado por preprint o no no me parece tan importante como que se estén facilitando y se ayude a hacer menos trabajo por parte de los autores en términos de no tener que someter a cada lugar pero también que se hagan esos vínculos para que exista si es que existe un preprint que exista el camino para poder ver la evolución del artículo y que también las cosas estén disponibles desde antes y que uno pueda ver cómo los comentarios las revisiones o cómo el tiempo ha pasado para que haya versiones más actualizadas porque a veces los preprints incluso se pueden convertir más adelante uno puede actualizar uno tiene más control del artículo como autor y puede subir una nueva versión y en ese sentido si el artículo está publicado y yo quiero hacer una corrección incluso puedo actualizar mi preprint con algún comentario o algún dato adicional sin tener que hacer toda una corrección con una revista entonces la práctica me parece más importante que el que se convierta en algo obligatorio para una revista pero en este momento creo que sirve para dar la señal que las revistas serias pueden hacer algo así y aún seguir siendo revistas que tienen alto reconocimiento si me permites Carolina aprovechando que está aquí Juan Pablo le pregunto nunca se lo he preguntado pero es que sería muy bueno que OJS tuviera muchas de estas funcionalidades que justamente acabas de mencionar sería una transición ideal porque entonces no tendríamos que desarrollar un paso adicional sino que así como es ampliamente adoptado y usado OJS de alguna forma que pudiera ser el OJS un habilitador de ese caminito que debería circular o que debería transitar el preprint ayudaría mucho no solamente a digamos a la a la práctica de publicar un preprint sino más bien también para utilizar los preprints en ese sentido hablabas de la solución que ha desarrollado PKP para preprints la pregunta que te hago porque no la sé ahí te la pregunto literalmente esto se conecta entre el OJS y la solución de preprints y si es así permite digamos la revisión por pares la retroalimentación de la comunidad o de alguna forma están pensando implementar algo así hasta el momento están conectados en el sentido que no pueden enviar sortito a un OJS y desde la sumisión de la revista uno puede decir quiero publicarlo en preprint y también funciona en el otro sentido uno puede subir un preprint y decir ah lo quiero enviar a esta revista y puede hay plugins que permiten que uno diga bueno quiero a esta revista y que se haga el envío y eso ya inserta todos los metadatos del artículo y mantiene esa conexión para que de una vez si el artículo termina siendo publicado se pueda poner el vínculo al preprint esa parte ya está luego no lo que aún no existe pero se podría considerar es también una vez que es público el artículo también exponer cosas como la revisión por pares y hacerla disponible desde el lado del preprint pero esa parte eso sintobia no está esas funciones y cuánta conexión queremos que haya o cuánta información queremos que se comunique entre el artículo de la revista y el artículo preprint se tiene que definir y para eso se necesita que la comunidad que vaya adoptando los servidores preprint vaya diciéndonos qué es lo que lo que está buscando hacer pero la conexión el envío y mandar todos los metadatos de los autores el título los resúmenes y esas cosas y el enlace para que luego se pueda conectar y ver con el artículo publicado decir esto fue publicado previo como un preprint con un link eso todo ya está entre OJS y OPS en verdad lo que queremos es que ese protocolo que estamos usando para hacer eso y esa modalidad sea adoptado por otros servidores de preprint y por otras revistas y ahí hemos estado en conversación con algunos sistemas comerciales pero todavía no los modelos y el protocolo que ellos están usando para comunicarse este tipo de datos es una tecnología antigua y aún no se no se moderniza nosotros estamos tratando de guiar ese estándar para que haya este flujo de información preguntan por acá si es que será que hay algún proyecto de blackchain en este mundo de comunicación científica que yo conozca no pero sería muy bueno porque sería justo ese ente articulador entre entre estos como diferentes diferentes formas de comunicar el conocimiento interesante yo quisiera nada más aprovechando tu pregunta Carolina respecto a si debería o no las revistas de alguna forma obligar o requerir que se publique un preprint para yo diría más bien tal vez sí debería de ser una política dentro de las instituciones hay un tema con los repositorios institucionales por ejemplo respecto a que hasta el momento se han convertido en depósitos de múltiples documentos sin duda todos tienen un valor insisto pero no de artículos científicos y por múltiples razones no encontramos los artículos científicos producidos por una universidad dentro de su propio repositorio institucional y es desde temas como falta de conocimiento por parte de los investigadores hasta temas de derechos de autor que no saben si pese a ser de acceso abierto tienen el derecho digamos o el permiso más que derecho el permiso de depositar una copia del artículo dentro del repositorio institucional entonces en ese sentido el preprint si es una forma mucho más factible de regresar a la comunidad de la institución el valor o la inversión si lo queremos ver así que está haciendo la institución en la investigación que se está publicando y que no pierda esa trazabilidad de los resultados de investigación de esa institución entonces el requerir al investigador depositar un preprint pues también ayuda a recuperar esa actividad investigadora de la institución y regresarla a la comunidad independientemente de donde se publique en su momento claro como que le quita ahí un poco la importancia o el o el peso que tiene la revista en sí en donde se publique sino que finalmente cada institución puede tener su propio arca su propia arca de información que va a ser independiente de que consideren las revistas o no que es relevante y ¿cómo ven ustedes en sentido de en la región en Latinoamérica ¿qué piensan ustedes que 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 pasa la gente está más como sienten que hay mucha resistencia todavía sienten que hay algunos países más resistentes que otros o en verdad como la disposición a someter sus manuscritos como está como mejorando ¿cuál es la sensación que tiene? Yo no la vería como resistencia yo creo que lo que hay creo que en la región bueno es la comunidad alrededor de las revistas con los editores la investigación en general se ha venido consolidando en las últimas décadas y la comunidad está el uso de la investigación como este central a las carreras académicas se está cada vez estableciendo más y estas cosas han tenido han estado en flujo y con muchos debates sobre qué son las actividades y los tipos de publicaciones y las cosas que cuentan y han estado en mucho flujo y con muchas discusiones y conversaciones entonces llegan los preprints como algo más que se suma a lo que ya es una conversación muy fuerte en la región sobre carreras académicas y sobre evaluación y creo que lo que hay es una más una actitud de bueno hay que ver para qué lado van estas cosas más que un miedo o estar como sin ganas de poder participar yo creo que bueno es un campo en flujo y en movimiento y lo que hay es todavía no sé si una falta de certeza de que es una actividad de la que vale la pena hacer y quizá la gente está todavía tratando de comprender y entender un poco más antes de empezar a invertir esfuerzos y recursos que son que ya están limitados o que están muchas veces ya en su límite de lo que tienen capacidad de hacer y eso se convierte en una actividad más claro quizás tiene que ver un poco con lo que hablaba delante de Ariana del sistema de recompensa ¿cierto? de cuánto se incentiva a la gente a poner los preprints de forma de que sea al tiempo valioso invertido y que no que se tomen en cuenta ¿verdad? para las aplicaciones a las universidades o a los fondos ¿cierto? yo creo que sí y yo creo que desde el punto de vista de investigación y lo digo porque personalmente me toca y me impacta directamente en que mi desempeño y mi supervivencia también depende de estas prácticas de evaluación científica y de alguna forma hemos visto en nuestra región el adoptar estrategias de evaluación científica en lo que ha sido tal vez un par de décadas adopción de estos modelos en donde se privilegia el publicar en ciertos formatos en ciertas revistas de ciertos cuartiles de ciertos factores de impacto no se diga el caso colombiano el caso mexicano que son muy marcados tal vez otros países no tanto como en Chile también muy desafortunado porque porque es como insisto adoptar modelos que no fueron concebidos en nuestra región y con otras miradas y con otro tipo de interés y de estrategias y en ese sentido yo creo que la comunidad investigadora de alguna forma ha pasado de hace un par de décadas de decir bueno yo publicaba porque y en las revistas donde yo publicaba pues también eran revistas de nuestra región sostenidas en ciertas disciplinas sobre todo en las ciencias sociales y las humanidades sostenidas por universidades que eran naturalmente de acceso abierto no era una cuestión que el investigador tenía que cuestionarse porque era algo tácito o sea pues se publicaba en abierto pues porque esa era la forma natural de hacerlo sin embargo ahora con esta adopción de estas nuevas estrategias de evaluación científica en detrimento de estos otros sistemas que sí valoraban las publicaciones y otro tipo de digamos de formas de comunicación científica pues ahora está haciendo que se miren solamente ciertos formatos y ciertos lugares que son los válidos y en ese sentido es donde aparecen los preprints en esta como un poco pues si no diría evolución al contrario un poco involución de la de la evaluación científica y aparecen los preprints y todavía un poco toman más por sorpresa ¿no? porque entonces pues bueno si no valoran las revistas de acceso abierto que tienen revisión por pares pues ya quisiera ver que empiezan a contemplar otro tipo de de formatos tal vez un poco más innovadores que pueden ser más difíciles de entender en el sentido de la legitimidad y todos estos debates que hablábamos al inicio ¿no? entonces yo creo que estamos ahí atrapados en sistemas de evaluación científica no pensados ni ni reflexionados respecto a las necesidades propias de cada país ¿no? y yo creo que en ese sentido a lo mejor cuando lleguen los preprints a la evaluación en el norte tal vez es que los empecemos a adoptar tristemente pero aquí todavía no no es algo que se discuta ¿no? sí acá hay una pregunta muy que va de la mano con lo que dices que dice ¿qué pasos podrían ayudar al reconocimiento de los preprints en los sistemas de evaluación de investigadores en América Latina? yo creo que primero tiene que haber el reconocimiento por parte de los investigadores que esto es una práctica que vale la pena entonces eso o sea primero antes de decir que bueno queremos preprints entonces tenemos que incentivarlo la experiencia la realidad es que la experiencia de la mayoría de la gente que pone un preprint en línea hoy día es que ponen el preprint y ese preprint tiene muy poco uso y no tienen nadie le hace una revisión extra o nadie le da comentarios muy valiosos entonces ya se desincentivan para publicar el próximo porque no vieron la utilidad entonces primero creo que para que se pueda empezar a incorporar en la investigación tenemos que empezar a tratar de concentrarnos en ¿cuáles serían las maneras de incentivar que se hagan los preprints y para que las personas quieran hacerlo como algo intrínseco porque ellos lo ven como valioso en sus actividades pero luego para que se pueda o sea si tenemos que empezar la evaluación el problema es que entran todos estos juegos de evaluación y que cada vez que se incentiva algo esos incentivos se convierten en una perversa práctica que la gente luego hace publicar preprints por tener los puntos en un sistema de evaluación y ya desligado a esta el beneficio que tiene para el trabajo mismo no sé que no contesté la pregunta pero es como un poco me cuesta mucho pensar en bueno porque yo he estado trabajando en un proyecto mirando a incentivos y carreras académicas y lo que me doy cuenta es que al final de cuentas lo que verdaderamente queremos es que los investigadores actúen porque ven un beneficio no solo para sí mismos en su carrera sino porque creen que es lo mejor que pueden estar haciendo para la comunidad la comunidad científica y la comunidad más amplia entonces queremos incentivarlos con valorar esa visión del trabajo académico no incentivar una práctica en particular entonces hay que hacer un replanteamiento de la evaluación alejándose de los productos y pensando en los valores que los investigadores tienen por detrás dentro de esos valores puede ser que la práctica de preprint sea una manera de demostrar que están comprometidos con avanzar la ciencia y no con los puntos de una revista ahí me acerco un poco más a contestarla aún sin correcto creo que eso eso que dices es clave al final porque claro estamos acostumbrados a como hacer las cosas para acumular puntos para los productos para lo que sea pero en verdad es mucho más importante verlo así como bueno cuál es el bien final para la comunidad y que esto básicamente es como un beneficio para todos más que tratar de tener la siguiente aplicación o lo que sea claro eso va un poco Irachi está preguntando también que si ven esto como algo que los investigadores pueden impulsar ellos mismos o que si debe venir de parte de las instituciones o sociedades va un poco de la mano como lo que decías recién ¿no? y otra pregunta es ¿cómo interfiere la revisión por pares en los preprints? es una muy muy buena pregunta justo yo quería tocar el tema de la revisión por pares porque ahí es donde también los preprints están jugando un papel importante y más que jugar un papel importante más bien son como una especie de salida a una crisis tremenda que muchas revistas están viviendo respecto a la revisión por pares ahí sabemos que a veces para que te publique una revista pueden pasar hasta dos años ¿no? entre los diferentes procesos que pasa un artículo dentro de una revista ¿no? y esto sin duda cada vez es pues más difícil de sostener ¿no? porque imagínense dos años para poder conocer los hallazgos de algo que realmente necesitaba ser conocido ahora ¿no? entonces este tipo de cosas que suceden en los procesos de revisión por pares pues están de alguna forma determinando también otras prácticas que los investigadores necesitan tener para acelerar la comunicación de resultados no dejando de lado el valor de la revisión por pares pues yo no estoy diciendo eso pero lo que sí es que es que hay hay cuestiones que hay que valorar en cuanto a la revisión por pares que hay revistas mucho más eficientes que otras revistas que tienen comunidades de dictaminadores mucho más establecidas ¿no? y que pueden tener este tipo de procesos pues más eficientes digamoslo así ¿no? y también luego hay otros casos en donde hay revistas que ya aceptaron artículos por ejemplo y que no tiene que ver con una especie de retraso en la revisión por pares sino que tienen ya una gran cantidad de artículos aceptados y están atados a un tema de periodicidad a veces vemos cosas un poco ya que no hacen mucho sentido ¿no? revistas que dicen es que yo ya tengo dos años de mis publicaciones esta revista ya tiene artículos de aquí a dos años ¿no? y la pregunta es ¿y por qué no lo has publicado? ¿qué estás esperando? no pues es que yo publico 10, 15 artículos por número y pues hoy semestral entonces ya tengo de aquí a dos años no bueno pues entonces conviértete en la revista de publicación continua y entonces tus flujos tienen que ser continuos ¿no? entonces va de la mano la revisión por pares con este tipo de cuestiones que hemos heredado un poco de las prácticas de las revistas impresas ¿no? que había que tener un número que había que compilarlo que había que mandarlo imprimir pero que con las tecnologías actuales pues resulta pues no tiene sentido ¿no? como obsoleto puede estar publicando sin esos cortes de periodicidad por ejemplo y es ahí donde los preprints también juegan un papel ¿no? yo quiero comunicar más rápido bueno pues pues lo hago a través de un preprints ¿no? sí y esto del impulso de los preprints preguntan acá ¿será que tiene que ser materia de política pública también? sí en fin de cuentas todo lo que es con comunicación de la ciencia y la razón por la cual casi toda la ciencia que se hace el trabajo está de alguna manera subsidiado por los por los gobiernos ¿no? y por las sociedades de las que tienen las universidades públicas que son las grandes principales productores de investigación todas las agentes que financian la investigación misma y entonces al final de cuentas somos hay que responder a las necesidades que tiene la sociedad de alguna manera y eso se guía a través de políticas públicas entonces si la creencia es que que las preprints son una manera de ayudar a la sociedad porque vamos a acelerar la ciencia o por cualquiera de ayudar con la transparencia y ayudar a evitar tener una comunicación más abierta porque creemos que eso tiene un beneficio que va a atraer y la investigación va a poder ser utilizada por otros sectores de la sociedad y todo eso tenemos que definir las políticas de una política que va a empezar a impulsar que esto se haga entonces lo mismo con todo lo que el acceso abierto con la comunicación con cómo queremos los modelos que se financen todo esto sería mucho más fácil o debería ser guiado por políticas públicas políticas públicas informadas por la comunidad científica pero al final de cuentas con haciendo explícitos esos objetivos para atender las necesidades de la sociedad incluso hasta con materiales educativos esto no atañe solamente a la parte científica y de investigación tiene que ver incluso con programas educativos cuánta resistencia a veces vemos de profesores para poner sus materiales públicos en la red ya siquiera para su comunidad o para su institución las universidades no tienen políticas al respecto y hay mucho conocimiento perdido y mucha gente haciendo lo mismo cuando en realidad podríamos retomar reutilizar el conocimiento y agregar generar sobre ese nuevo conocimiento entonces creo que ahí si las tecnologías van más adelante de las prácticas que tenemos en el ámbito de la investigación también en el ámbito educativo claro como incentivar también esto de la comunicación científica en general más allá de los preprints en particular que son parte un poco de de qué manera involucramos a la sociedad también en el conocimiento académico y de toda índole perdón todo esto se está insertando en el ámbito de políticas públicas a través de ciencias de políticas públicas sobre ciencia abierta más en general los preprints visto como un instrumento de esto pero últimamente me estoy encontrando como tratando de de insertar en las conversaciones de ciencia abierta o sea por muchos años la ciencia abierta se hablaba y era el acceso abierto y ahora se empezó a hablar de ciencia abierta como acceso abierto preprint y datos abiertos pero yo creo que si queremos estamos en un momento donde hay mucho interés en políticas públicas sobre ciencia abierta como la manera de tratar de 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 impulsar estas prácticas tenemos que abrir esta definición de ciencia abierta para incorporar más instrumentos y prácticas que nos que vinculen o que permitan el flujo y interacciones y colaboraciones entre la comunidad académica y la sociedad y eso puede incluir cosas de no solamente de ciencia comunitaria y ciencia ciudadana sino también incluir cosas de comunicación de ciencia ¿no? y el elemento de cómo hacer para para traer y tener un diálogo entre el público y la y los investigadores investigadoras y yo nada más con poco para agregar yo creo que sí y además también hay que pensar o sea mucho se dice la ventaja de los preprints en términos de transparencia y reproducibilidad pero tal vez el primero no lo discutiría pero el segundo a mí para mí se me quedan absolutamente cortos ¿no? no la reproducibilidad no existe nada más por el hecho de publicar una una primera versión ¿no? no existe eso eso no se da por tener el texto incluso completo en un pdf dentro de un servidor de preprints eso no sucede así ¿no? la reproducibilidad tiene que ver con que se acompañe el preprint de datos abiertos que se acompañe el preprint pero además de datos abiertos datos procesables ¿no? y a veces eso tampoco tampoco se ni se discute ni se tiene ni se siguen ciertos estándares que ya existen pero que tampoco se siguen ¿no? y entonces no es no es subir un preprint con una tabla ahí desglosada en pdf que nadie va a poder copiar que nadie va a poder procesar que no es una base de datos porque la base de datos original a lo mejor o yo que sé que se haya utilizado como insumo de la investigación está en el archivo y en la computadora del investigador ¿no? entonces esa condición de reproducibilidad tiene que ver con cómo se está compartiendo un preprint y este tipo de cosas más bien creo que no se discuten y no se tienen tácitamente por compartir un preprint ¿no? entonces hay que tomar eso en cuenta claro como mejorar las maneras también en que uno comparte esa información y que sea de alguna manera favorable para la reproducibilidad claro como que no es inmediato hay que hacerlo de cierta manera para que sea de verdad útil claro y acá tenemos una última pregunta que dice ¿llegaron tarde los preprint a las recomendaciones sobre ciencia abierta de la UNESCO que se aprobarán en noviembre? no yo creo que no bueno a mi parecer las recomendaciones sobre ciencia abierta como muchas recomendaciones y sobre todo a escala mundial como esta pues la intención es proveer un marco un marco de trabajo hacia la ciencia abierta que puede incluir cuestiones más o menos específicas pero se trata de una generalización de hacia dónde cuál es la visión de UNESCO y hacia dónde deberíamos caminar ¿no? no particularizando sobre cuestiones ya muy específicas como en este caso el formato la modalidad del estándar ellos son otro tipo de cosas que normalmente las recomendaciones no atienden ¿no? entonces yo creo que tener el espíritu de entender que la actividad científica y la actividad de investigación debe ser regresada a la sociedad de la manera más rápida y de la manera más amplia creo que esa es la visión que deberíamos pues o que debería de alguna forma instituciones como UNESCO de promover ¿no? y creo que eso es un poco lo que sí se logra con las recomendaciones y ya buscar la especificidad probablemente venga después ¿no? en una forma de implementar estas recomendaciones y es ahí donde entonces a lo mejor sí, hablemos de los preprints pero también hablemos de los repositorios y también de las revistas y también de en fin cantidad de temas ¿no? que se podrían meter ya a un nivel más específico muchas gracias ok, qué interesante esta conversación aprendí muchas cosas no sé si alguien más del público tiene alguna otra pregunta si quieren hacerle a nuestros revistas el micrófono el micrófono el monumento el mute siempre no hay un webinar sin que sea eso sí, sí ese es el no sé el símbolo del milenio es el mute yo he estado aquí escuchando muy atento así en primera fila en luneta escuchando esta esta discusión esta conversación interesante pues nada parece que no hay más preguntas del público acá no creo que no hay más nada pues yo yo quiero agradecerles agradecerles por esta conversación muy interesante ha sido un ciclo enterito de hablar sobre los preprints distintos enfoques distintos puntos de vista y yo creo que hemos logrado el objetivo que es un poco rescatar los preprints su importancia y conversar sobre ello y como decía también quiero agradecer a la gente de Asad Bios de la comunidad que también hizo posible este ciclo porque esto se coordinó en conjunto con ellos y gracias a Irax también que estuvo muy pendiente del tema y yo creo que logramos el objetivo este poner darle esa relevancia a los preprints y poner en español esta conversación que era necesario lo decía lo decía Irax ya nosotros estamos hablando mucho de esto en inglés pero queremos hablarlo en español en América Latina pues aquí está tenemos cinco sesiones bueno cuatro sesiones hablando de los preprints y esto hay que volverlo a ver y a las personas que nos están viendo a los docentes porque la mayoría más o menos el 50% de la audiencia son docentes y son investigadores también quería compartirlo con ustedes y claro la mayoría de la audiencia son ecuatorianos y luego vienen mexicanos y luego vienen colombianos y luego Colombia y Argentina así está y pues nada no sé por qué les decía esto pero agradecerles agradecerles por estas maravillosas sesiones y yo lo único que digo es compartan esta información los docentes esto es lo que iba a los docentes que nos están viendo compartan esta información con sus estudiantes discútanla con sus estudiantes esto es la democratización del conocimiento y es un instrumento más y la democratización del conocimiento debe ser discutida desde los primeros años de la universidad lamentablemente no se hace necesitamos que esto trascienda y que de aquí a mañana pues pase el tiempo y haya una nueva Ariana un nuevo Juan Pablo los nuevos las nuevas generaciones que estén hablando sobre esto discutiendo sobre esto impulsando estos temas entonces nada más por mi parte muchísimas gracias sí muchísimas gracias a usted nada a ustedes por la invitación muchas gracias y gracias a todo el público gracias un abrazo gracias nos vemos un abrazo nos vemos adiós gracias 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 gracias